Que se espera siempre de una película de Star Wars, ¿no? Épica, buenos efectos, buena música. Mi idea es meterme en este mundo de fanáticos. Siempre son las películas muy grosas, así que probablemente sea muy buena esta. Cuenta una historia muy interesante para los que conocemos la historia, que es la construcción de la Estrella de la Muerte. Creo que aparece Lord Vader, cosa que me tiene totalmente contento. Parece mentira, The Force Awakens parecía que se estrenó ayer y hoy ya tenemos película nueva. Antes había que esperar un montón de tiempo, así que estoy muy ilusionado. Rebelde por siempre. Sí, con mucha expectativa. Estas historias que se cuelan en el medio de las grandes películas de la saga nos dan un poco más de dato de todo lo que pasó, cómo fueron sucediendo las cosas, así que siempre son interesantes. Porque es una película que genera sensación en el mundo entero, ¿no? No deja de ser una sensación y un tanque del cine, así que por supuesto que había ganas de verla. Sé que es una historia que indefectiblemente tenía que desprenderse porque es una saga tan rica que queremos ver. Sé que es un spin-off y bueno, estoy ansioso para ver con qué nos van a sorprender esta vez. Todas, todas las expectativas. Es una peli increíble, así que estamos a full, con muchas ganas. Así que espero que tenga una buena factura, que tenga como los conceptos básicos de Star Wars, que nos gustan a todos y que se pueda mantener esta épica. Y siempre te da un poquito de emoción ver algo que te hace acordar cuando eras chico, que te da esa... Está bueno que algo te dé alegría y entusiasmo desde un lugar infantil. La verdad que el fanático lo tengo acá, a mis hijos que la están disfrutando mucho ya del espectáculo este, así que a ver qué pasa, no me spoilearon nada, así que tranquilo, a disfrutar. Me gusta, me parece que hay actores latinoamericanos, mexicanos o de otros lugares que para mí enriquecen la paleta de colores de Hollywood y Diego Luna es un crack. Diego tiene una carrera impresionante, seguramente, bueno, estar en una saga como Star Wars debe ser importante para él porque como todos nosotros nos criamos un poco viéndola. Que me sorprenda. Que me sorprenda.